¡Sas, sas, mi banda! Aquí del YouTube, aquí el cuadro para todos ustedes en este segundo, sí, 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 segundo tutorial de cómo instalar un motor de arranque, un startup para un Toyota Corolla 2006 y años subsecuentes que se le puedan asimilar. Este, no, no estoy ocultando mi rostro, sí, sí, estoy feón, pero lo que pasa es que está siendo un frío infernal. Un frío infernal, ¿no? Contraproducente. Bueno, este, vamos a proceder a la instalación, ¿verdad? No hay pierde, las estaras nuevas, ¿verdad? Así como la original, pues tienen la parte roscada que va hacia arriba, ¿verdad? Y la parte de abajo que pues está lisa, que es donde este tornillo enrosca en lo que es este, la transmisión, ¿no? En sí, lo que es este, la protección, la carcasa, como quieran llamar, de la transmisión. Aquí exactamente en esta área es donde embona el tornillo. Bueno, pues vamos a, este, ensamblarla, vamos a poner la parte de arriba con mucho cuidado, ¿verdad? Entornillarlo, el tornillo aquí está, este, recostado, ¿verdad? Ahí se ve, ahí quedó. Es fácil, ¿no? Y este, y vamos a ensamblarla, ¿no? ¡Sas! Ahí está mi banda, ya montamos la estrada. Aquí va el primer tornillo, ya, este, lo puse al fondo. No está apretado, ¿verdad? Obviamente todavía no, hasta que montemos el que sigue ahí abajo. Aquí se ve ya puesta la estrada, ¿verdad? Se ve el serenoide. Una recomendación, hay que tener cuidado con este alambre, ¿verdad? Este debe de ir siempre arriba, ¿verdad? No lo vamos a poner aquí a un costado que se machuque con lo que es este sostén de aquí, ¿verdad? Debe de quedar siempre libre. Pasa por arriba de lo que es la estrada de arranque. Y ya para que vayan las conexiones, mira, va flojo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y pues ya nada más es cuestión de ir enroscando lo que es el tornillo, ¿verdad? Este, para, pues obviamente ya, ya tenga su final feliz, ¿no? Como les digo, mira, esta, pues esta matraca, pues es una maravilla, digo, este, si no la tiene, pues le van a tener que estar dando, ¿verdad? Con la mano hacia arriba, hacia abajo. Pero este nada más lo muevo izquierda, derecha. Y va haciendo su labor de, este, de meter el tornillo, ¿no? Entonces, pues así como lo estoy metiendo, este, ya cuando topen, pues solamente le vamos a dar su, su buen apretón final, ¿verdad? Que deben de ir bien ajustados, para, pues que la estrada no se mueva, ¿no? Ya que esto ejerce demasiada presión sobre el flywheel, ¿verdad? Para que encienda el motor. Y bueno, pues ya después de ajustar esto, este, vamos a poner las conexiones eléctricas en el motor de arranque. Pues ahí está. Es así como se, se observa cuando está puesta. Debe hacer un contacto uniforme sobre lo que es la carcasa de la transmisión, ¿verdad? Debe quedar bien, 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 bien firme, bien pegada, ¿no? Debe quedar un espacio abierto, ni nada, ¿no? Tiene que estar bien. Bien, entonces ya después lo que sigue es meter la conexión, obviamente aquí, este, le vamos a poner los tornillos. Y este, pues lo que es también el pequeño clip que va acá metido, ¿no? Que también es muy importante. Que va enchufado aquí para darle, ahora sí que, ese empujón para que encienda. Ahí está, ya hizo, ya hizo el pequeño clip. Y bueno, pues ahora lo que vamos a poner es la tuerca que va, este, ensamblada exactamente allí, ¿no? Este, aquí la tengo, ¿verdad? Es importante que le pongamos esta rondana de presión primero y luego la tuerca, ¿no? Es muy importante que se la pongamos ya que las vibraciones que emite pueden aflojar la tuerca. Entonces hay que, este, metérsela porque también, pues tenemos de saber de antemano que no la podemos apretar muy fuerte, ¿no? Por eso es que viene con esa rondana para hacer ese ajuste con la, con este, con el motor de arranque, ¿no? Bueno, ya está, este, ensamblada la tuerca. Ahora vamos a apretarlo, no muy fuerte. Saben, este, pues a lo mejor no sé cuántas libras, pero muy poco, es plástico. Entonces ya nada más en donde la rondana de presión se aplane con lo que es la conexión. Y, pues, ahí está, listo. Ahora ya nada más es cuestión de ponerle el capuchón de regreso para que se proteja contra el agua y evite que se haga, que se puentee, ¿no? Con lo que es la conexión, el switch, que es la conexión que va aquí abajo, ¿no? Bueno, pues ahí está. Ya quedó puesta, ahí está. Ahora, este, el motor de arranque. Pues ahora vamos a lo que es el, el ensamble de lo que, de lo que quitamos, ¿no? Lo que es el, el abanico, el tanque de reserva y, este, y, pues, probar a ver cómo enciende. Y, bueno, pues, aquí tenemos el, el abanico, ¿no? Con su tanque de, de reserva. Este, pues, es, es fácil y sencillo. Bueno, estos deben de enganchar con los soportes del radiador que están ahí abajo al fondo, ¿verdad? No pueden quedar fuera. Este, aquí se los muestro afuera para que sepan que tienen que ir puestos sobre los soportes que, que les salen al radiador, ¿no? Y, pues, aquí van los tornillos de 10 milímetros cada uno, en donde cuando usted empotre lo que es este, el, lo que es el abanico, ¿verdad? Con su tanque de reserva, que va aquí, aquí atrás, este, tienen que embonar exactamente, ¿no? No, no, no tienen que entrar ni forzados ni nada, tienen que entrar muy bien. Entonces, lo voy a deslizar, ¿verdad? Así. Y lo voy a tratar de, de empotrar en sus, este, respectivos soportes y que los, este, agujeros coincidan con, con los tornillos, ¿va? Perfecto, mi bandera, ahí está el tornillo, este, agaray, el tornillo, aquí lo estoy tocando, este, no sé si se deje notar, no, bueno, 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 pues ya, este, ahí quedó, este, exacto, y también el de, el lado del, del choferengue, que aquí está, a ver si se deje notar. Claro que sí, aquí está, este de aquí el fondo, se, se ajusta, ¿verdad? También con el, el lado de 10 milímetros, y ya después vamos a hacer la respectiva conexión eléctrica, ¿no? Bueno, ensamblar este, los clips, en donde van, en sus soportes, aquí del fondo y más arriba, y ensartar lo que es la, la conexión en sí, ¿no? Ahí está, banda, perfecto, ya quedó montado, ya apretamos los dos tornillos, se quedó el tanque de reserva, pues todo bien ubicado en su lugar, el lado de 10 milímetros, hay que apretar estos tornillos de los abanicos, pues con cariño, ¿no? Es plástico, mi banda, si es que, nos vayamos a barrer o a quebrar. Bueno, pues entonces ya sigue conectar el tanque de reserva, y este, al parecer, al parecer, ya está todo puesto, ¿no? Ahora lo que falta, es conectar el cable negativo de la batería, y pues este, darle, este, arranque, ¿no? Para ver cómo nos quedó. ¿Sabes, mi banda? Ahí está conectado el cable negativo de la batería, este, es importante revisar todas las conexiones, ¿verdad?, que, que removimos, que estén en su sitio, ¿verdad?, el de la, este, el del motor de arranque, una última inspección, este, ver que todo se mide en su lugar, las conexiones de aquí de las mangueras, y todo esto, ¿no? Bueno, pues ahora sí, vamos a encenderlo, a ver qué pasa. Y bueno, mi banda, este es un Toyota Corolla 2006, se acercó la hora Kuchikuchi, le vamos a meter la llavecita, y veremos qué es lo que sucede. Fum, voilá, mi banda, ahí está, al parecer quedó muy bien, vamos a apagarlo, y darle otro, otro más. Perfecto, arranca muy bien, al llavazo, y pues eso, eso es muy bueno, ¿no? Bueno, pues, ahí está, quedó muy bien la Stara, este, hace su función, y pues bueno, mi banda, espero este tutorial, este segundo tutorial, de, este, de cómo se instala un motor de arranque, un Stara, un starter, de un, este, Toyota Corolla 2006, y años subsecuentes, este, pues les haya servido, ¿no? Ya saben, comenten, este, like, dislike, qué sé yo, mi banda, participen, y espero que, más que nada, el tutorial les haya servido, ¿no? Porque lo importante, este, de esto, este, pues es ahorrarse una lanita, ¿no? Un vinilito, y este, si uno lo puede hacer, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, este, bueno, mi banda, pues se despide, en este clima gélido, aquí en Estados Unidos, el cual para todos ustedes, oh, sí, suscríbanse, banda, claro que sí, claro que sí, así es que, show, show.